Tras de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. Deboré kilómetros de ritos transformantes, con la materia asmática que cargo como una cruz. En sus entraños que está el futuro, nos queda defender a lo más puro. Él tiene puntería para la ternura, che guerrillero, para la paz, che, ¿me escuchás? Y hoy el Che Guevara está en Guernica, en la recuperación de tierras. Y hoy el Che Guevara está en cada una de las recuperaciones de tierras del pueblo mapuche, allá en la Patagonia. Que en Rica, el Che, y nuestra lucha, sabéis que compañeros, vencerá el carajo. Y cuando tu voz se alce a los cuatro vientos y diga, reforma agraria, libertad, pan, justicia, allí a tu lado con idénticos acentos nos tendrás. ¡Santillán en el norte o en el sur, Moyla-Millán, capitanejos, capitanejos, nunca faltan! Por esas luchas, compañeros, todavía la Pampa no tiene dueño, carajo. ¡Gracias! ¡Gracias!